La Vida Misma Antes que nada déjame presento, mi nombre Ernesto, que soy honesto, no tengo por qué mentir Si he perdido demasiadas cosas en mi vida, sin salida no mi vida y yo jamás me vuelvo a hundir Yo me burlaba, no creía, no lo hacía, mi vida era fría, llena de cosas materiales pero por dentro vacía Mira que agonía, era evidente, yo era más fuerte y al no tenerte, por consecuente tuve que sentir No hay disimulo, todo es un cúmulo de tantas y tantas pendejadas que hice todo lo perdí La vida enseña y engreña como fuego a la leña y a la malagueña cuando se sueña la pesadilla es clave Cuando piensas que lo sabes todo y vuelves en el lodo, nada lo sabes Y ahora mejoras, todo valoras, tú ya no lloras, al menos de felicidad Golpe tras golpe en la carta, nada más troceta que te puedes encontrar Diario en el calendario, miro al pendejo en el espejo, mi reflejo me grita y me quiere hablar Lo vimos, lo hicimos, sentimos, tuvimos que aprender a amar La vida misma me enseñó que con amor Todo sucede, todo se puede, hay amor La vida misma me enseñó que con amor Todo sucede, todo se puede, hay amor Ay amor Si estás perdido mi amigo te digo que el amor te puede encontrar Ay amor Si estás perdido mi amigo te digo que el amor te puede encontrar Si estás perdido mi amigo te digo que el amor te puede encontrar Y si estás perdido mi amigo te puede encontrar